Jonathan, como varios en la congregación que celebran las Eucaristías Gregorianas. Vamos a iniciar ahorita el último domingo de marzo, la Eucaristía de Liberación y Rompimiento de Cadenas Genealógicas Ancestrales, supremamente importante, que es para reunir fondos para el Santuario de San Próspero. Recuerden que todo lo que el Señor siempre me ha mostrado, es que todo el que ayudemos, primero con oración y segundo con ayudas económicas para construir el Santuario, Dios los va a bendecir infinitamente, grandemente. Entonces, gracias por estar conectados, por favor suscríbanse a los canales, denos like y bienvenidos, gracias por estar pendientes. Yo sé que hoy empezamos un poquito tarde, pero estábamos sacando chukis, como yo les digo, entonces siempre nos demora esa tarea. Bueno, les presento al Padre Jonathan, ustedes ya lo habrán conocido en algunas redes, miembro de la congregación, misionero, tiene una misión muy bonita en Santa Marta y a nivel de la costa, con unos dones muy bonitos de sanación y liberación. Bueno, ahí se los dejo para que les cuente qué andaba haciendo, qué andaba haciendo por Bogotá, qué andaba haciendo estos días. Cuente y a ver. Ante todo, un saludo cordial y afectuoso para todos ustedes, amadísimos hermanos todos en Jesucristo, nuestro Señor. Para mí es un gusto y una alegría poder estar hoy junto a nuestro arzobispo acá en Bogotá. Siempre es una riqueza y una fortaleza poder estar a su lado, porque compartimos estos dones del Señor, que en virtud de nuestro sacerdocio nos permite llevar para todos ustedes, amados de Dios, gracias, bendiciones, liberación, prosperidad, sanación para ustedes y para sus familias. Como ya lo ha dicho Monseñor, para los que de pronto no saben, no me conocen, a nivel de toda la costa colombiana, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, pues ahí estamos en representación de nuestro arzobispo, de nuestra congregación, llevando esta misión congregacional, misionera de liberación, con sede en Santa Marta y en estos momentos también con una proyección de misión internacional. Siempre que vengo a Bogotá, vengo a atender también a algunos pacientes, algunos hermanos surgidos de liberación, a atender también los requerimientos de nuestro arzobispo y los diferentes feligreses que tenemos en las diferentes misiones. También estamos llegando de un viaje internacional que tuvimos a México, donde realicé una peregrinación a nombre de nuestra congregación sacerdotal internacional al santuario y basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, donde estuvimos orando por todos ustedes, por todos nuestros feligreses, nuestros amigos y hermanos que se confían a nuestras oraciones, a nuestro ministerio pastoral y sacerdotal para su sanación, para su liberación. Y han sido muchos los testimonios que hemos recibido a partir de esta peregrinación. Estamos en medio de un trentario mariano, eucaristías gregorianas, pero pidiendo la intervención extraordinaria de la Santísima Virgen María. Y hay muchas personas que están dando testimonio de estas liberaciones, porque en definitiva el poder de Dios está por encima de cualquier otro poder. Y Satanás no tiene más remedio que rendirse ante el poder de Cristo Jesús. De manera pues que estamos al servicio de todos ustedes y pues por medio de las redes sociales dispuestos a conversar de sus inquietudes, de sus interrogantes, de sus dudas en materia de fe, de liberación, de prosperidad, en la ayuda que ustedes estén requiriendo. Soy un servidor más y aquí pues a disposición también de nuestro arzobispo, Monseñor Andrés Tirado. Muchas gracias, Padre Jonathan, y a todos los que están conectados. Como lo hicimos en tiempo atrás, la idea es que los envíos de Pregúntale a Monseñor nos acompañan varios de la congregación y otras personas de otras formaciones profesionales. También sería interesante. Ahí tenemos varias cositas para hacer. Ustedes saben que yo estoy pendiente, estamos pendientes de muchas cosas. Por ahí alguien me está diciendo que tan joven el Padre Jonathan. No, es que él se mandó a hacer cirugía plástica reconstructiva y yo también me la voy a mandar a hacer. Eso es un filtro de TikTok número 80. Ya está, ya vamos para 34 primaveras, Monseñor. Eso. Cuando menos pienses ya está cuchito como yo. Ya están las entradas, miren. Bueno, Mari Patricia, buenas noches, Monseñora.